Muy bien. Señor acusado, a continuación le voy a formular una pregunta. Usted deberá responder de previa consulta con su abogado si está en comunicación telefónica de manera interna y ya tiene respuesta, puede también otorgar la respuesta de manera inmediata. Gracias. ¿Usted acepta ser responsable del pago de la reparación civil? ¿Está en condiciones de responder o desea comunicarse con su abogado? Sí, acepto, señor juez. Acepto. Estando la respuesta afirmativa del acusado, declaro la conclusión anticipada del juicio. Si existe algún acuerdo sobre las consecuencias del delito, la fiscalía está en uso de la palabra, puede informar. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, de acuerdo a lo ya conferenciado con la defensa técnica de la parte imputada, quien se está sometiendo a una conclusión anticipada, en este caso, en cuanto a la pena, señor magistrado, se ha llegado a los siguientes acuerdos con la reducción del séptimo por el, en este caso, por el beneficio de la conclusión anticipada, que quedaría en diez meses, la cual va a ser suspendida por el periodo de un año. También, en cuanto a la reparación civil, el monto de la pensión, en este caso, de la pensión que estaría adeudando, ¿no? A nivel de paz letrado es de doce mil setecientos ochenta y seis soles, más quinientos soles de la reparación civil, quedando un monto de trece mil doscientos ochenta y seis, al cual se debería restar, señor magistrado, los cinco mil soles que han sido cancelados el día de hoy al número de expediente, al presente expediente, quedando la suma de ocho mil doscientos ochenta y seis. Este monto, que es de ocho mil doscientos ochenta y seis, va a ser cancelado por el imputado, en este caso, en seis cuotas, cada una de mil trescientos ochenta y un soles, siendo la primera cuota a pagar el once de septiembre, la segunda cuota va a pagar el once de octubre, la tercera cuota el once de noviembre, la cuarta cuota el once de diciembre, la quinta cuota el once de enero del año dos mil veinticuatro, y la sexta cuota el once de febrero del año dos mil veinticuatro. En caso caiga un día que no sea hábil, en todo caso, se deberá correr hasta el siguiente día que sea hábil, ¿no? En cuanto a las reglas de conducta, señor magistrado, es de que pueda realizar su registro biométrico ante su judicatura, de acuerdo al artículo cincuenta y ocho, y en caso de todo ello, ¿no?, bajo apercibimiento de caso de descumplimiento, a aplicarse lo que corresponde de acuerdo a lo previsto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal, señor magistrado. Gracias. Gracias. ¿Alguna observación, adición, de parte de la defensa, a lo expuesto por la Fiscalía? Ninguna, señor juez. ¿Alguna observación, de parte de la defensa, a lo expuesto por 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 la defensa? Gracias. 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 Bien, señores, continuamos. Se emite la sentencia de conformidad. Resolución correlativa. Vircae, 11 de agosto del año 2023, materia, determinada se corresponde a aprobar la conclusión anticipada del juicio a favor de Héctor Sobero Lima. Antecedentes, hechos. Que ante el juzgado de paz electrado de la provincia de Angaray, región Huancabelica, se tramitó el proceso de alimentos, siendo el obligado Héctor Sobero Lima. Ello en el expediente número 213-578-1-0903-JPL-01-FC. En el que se ordena, además, practicar la liquidación de las pensiones de vengadas. Desde 19 de octubre de 2013 al 18 de diciembre de 2019, obteniéndose el resultado de 12.786. Asimismo, a lo obligado, Héctor Sobero Lima, se requirió el pago de este monto que no llegó a pagar en el plazo concedido. Calificación jurídica. Estos hechos han sido calificados por el representante del Ministerio Público en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, delito de promisión de asistencia familiar. Pretensión penal y civil. La Fiscalía solicitó para el acusado un año de pena privativa de libertad y el pago de reparación civil de 500 soles. En la postura de la defensa, en la audiencia del día de hoy, el abogado defensor comunicó al tribunal que su patrocinado se acogiera a la conclusión anticipada del juicio. Derechos y admisión de cargos. Instalada la audiencia de juicio oral, después de los alegatos de apertura, el juzgador ha procedido con instruir los derechos al acusado conforme establece la ley procesal penal. Asimismo, conforme establece el numeral 1 del artículo 372 del Código Procesal, se preguntó al acusado si admite ser autor del delito contra la familia en la moralidad de omisión de asistencia familiar. Así también, si se considera responsable del pago de la reparación civil, el acusado ha respondido de manera afirmativa, por lo que se declaró la conclusión anticipada del juicio. Por consiguiente, la Fiscalía, después de un breve suspenso de la audiencia, informó el siguiente acuerdo. La pena acordada es 10 meses de pena privativa de libertad con el carácter suspendido. La reparación civil consensuada por las partes, la suma de 500 soles. Esto relacionado a la indemnización de daños y prejuicios a favor del menor agraviado. Asimismo, en relación de los alimentos de vengado, señaló que el acusado a deuda la suma de 12.786 más 500 soles. Se tiene el resultado de 13.286. Asimismo, el acusado en la fecha pagó la suma de 5.000 soles. Entonces, restando este monto a la cantidad antes señalada, se obtiene la suma de 8.286. Que el procesado pagará en seis cuotas de 1.381 soles el día 11 de septiembre, 11 de octubre, 11 de noviembre, 11 de diciembre del presente año 2023 y el 11 de enero, 11 de febrero del año 2024. Actuación probatoria no requiere de actuación probatoria, que mediante la conclusión anticipada del juicio no se debate la responsabilidad del imputado, pues éste ha renunciado ya con su aceptación la actuación de la prueba y al derecho a un juicio público, asumiendo plenamente su responsabilidad y relación de los hechos imputados. Fundamentos. El artículo 372, numeral 1 del Código Procesal Penal de 2004, señala el juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y es responsable de la reparación civil. Y, asimismo, el numeral 2 de este mismo artículo dispone, si el acusado previa consulta con su abuelo y defensor, responde afirmativamente, el juez declara la conclusión anticipada del juicio. Asimismo, el fundamento 8 del acuerdo plenario 5, guión 2018, señala que el aspecto sustancial de la institución de la conformidad regulado en la ley estriba en el reconocimiento, aunque con características singulares del principio de adición en el proceso penal. La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso en concreto del juicio oral a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos objeto de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídicas, penales y civiles correspondientes. Fundamento segundo, en este caso, los hechos expuestos en la acusación fiscal se adecuan en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, que señala el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Ocurre en el presente caso que el acusado, en el expediente número 213-578-110903-JPL-01-FC, se obligó a acudir con una pensión a favor de su menor hijo. Luego, frente al incumplimiento de esta obligación, se mandó a practicar la liquidación de las pensiones de vengadas desde 19 de octubre de 2013 al 18 de diciembre de 2019, más el mes adelantado, siendo el resultado 12.786 soles. Asimismo, al obligado se requerió el pago de este monto, pues esta persona no cumplió con cáncerla en el tiempo concedido. Es bajo este relato fáctico, en la presente audiencia el acusado se acoge a la conclusión anticipada del juicio, asumiendo la responsabilidad penal y civil. Tercero, fundamento tercero en cuanto a la pena. El primer párrafo del artículo 149 del Código Penal para este delito de omisión de asistencia familiar señala pena privativa de libertad no mayor de tres años. En este caso, la fiscalía había solicitado un año de pena privativa de libertad con carácter efectivo para el acusado. Sin embargo, al haberse esta persona, es decir, el procesado Héctor López Lima, a la conclusión anticipada del juicio, asimismo, en la fecha, paga la suma de 5.000 soles de la reparación civil, es decir, que comprende los alimentos de vengados, más la indemnización por los daños y perjuicios, y porque se compromete a pagar el saldo de los alimentos de vengados, se propone, se aplique, 10 meses de pena privativa de libertad con el carácter del sostenido. Fundamento 4. La suspensión de la discusión de la pena. El artículo 57 del Código Penal respecto a la suspensión de la pena señala que el juez puede suspender la discusión de la pena. Siempre se reúnen los siguientes requisitos. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. Que la naturaleza, modalidad, derecho oponible, comportamiento procesal y la personalidad de la gente que permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formó la autoridad judicial requiere de debida motivación. Que la gente no tenga la condición de residente o habitual. El plazo de suspensión es de un año a tres años. A criterio de este tribunal unipersonal en este caso en efecto el acusado se acudió a la conclusión anticipada del juicio logra pagar una parte de los alimentos de vengado hasta por la cantidad de cinco mil soles mediante un depósito judicial y el acusado ya mediante constancia de depósito judicial dos mil veintitrés cero seis cero uno cero cinco cuarenta y nueve ocho de fecha once de agosto de dos mil veintitrés por la cantidad de dos mil quinientos y por otra constancia de depósito judicial dos mil veintitrés cero seis cero uno cero cinco cuarenta y nueve de fecha once de agosto de dos mil veintitrés también por la suma de dos mil quinientos soles que en total hacen cinco mil soles presentado a través del escrito también de fecha once de agosto dos mil trece además el procesado se compromete voluntariamente a pagar el salvo de los alimentos de vengados adicional la indemnización de daños de perjuicio por la suma de quinientos soles por otro lado el delito de omisión de asistencia familiar no está sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres años si bien no es factible determinar con exactitud sobre la futura conducta del agente en este caso sin embargo la pena suspendida se va a disponer a condición de que el sentenciado cumpla con ciertas reglas de conducta entonces queda latente de que la pena pueda revocarse en caso de que esta persona no cumpla o no acate las reglas de conducta e imponerse asimismo el respecto del acusado no sea determinado al interior de este proceso su situación de reincidente o habitual fundamento quinto la reparación civil conforme establece el artículo noventa y tres del código penal comprende la reparación civil la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios la acción civil descansa en el daño ocasionado no en el delito cometido procesalmente está informada por los principios de dispositivo dispositivo de congruencia la vigencia de estos principios determina si no se cuestiona la reparación civil fijada el tribunal está limitado absolutamente a la cantidad acordada por las partes en este caso en cuanto a la reparación civil se había postulado la suma de 500 soles indemnización de daños y perjuicios la misma ha sido pues ratificada en el acuerdo de conclusión anticipada este monto el sentenciado pagará adicionado a los alimentos devengados y en las cotas que se establecerá en la parte resolutiva y en las fechas indicadas o a indicarse mediante un depósito ellos lo pagarán mediante un depósito jurídico fundamento sexto el artículo 497 número 1 del código procesal penal de 2004 obliga al juez poner las costas en la decisión que ponga fin al proceso en este caso por haberse tramitado el proceso el asunto bajo las reglas del proceso inmediato no procede la imposición de costas decisión por estos fundamentos el juez que despache el juzgado penal unipersonal de la provincia de Angaraes de la corte superior de justicia de Huangarica administrando justicia a nombre de la nación en uso de las atribuciones que le confiere la constitución en la ley ha resuelto aprobar el acuerdo de conclusión anticipada del juicio arribado entre el ciudadano Héctor Sobero Lima sin calidad acusado su abogado defensor el representante del ministerio público así también la representante elegante del menor agraviado sobre los hechos la pena y la reparación civil condenar al ciudadano Héctor Sobero Lima identificado con DNI 07530817 nacido el día 14 de mayo de 1977 natural del distrito de Lircai hijo de Clemente Donatilda con el domicilio real según la acusación fiscal vamos a actualizar el domicilio señor acusado puede precisar su domicilio actual por favor señor Héctor Sobero su domicilio actual donde queda mi domicilio es Santa Cruz de Villacurí asociación los huertos de Santa Mónica sin número ya de que a que provincia a que distrito pertenece a la provincia de Ica distrito de Guadalupe Salas y anexo Pampa de Villacurí señor juez si me permite la dirección correcta sería este el sector Santa Cruz de Villacurí distrito de Salas provincia y departamento de Ica ya doctor gracias de Villacurí Gracias. Y región de Ica. Señor jueces, asociación de vivienda en los huertos de Santa Mónica, sin número. Y sector de Santa Cruz de Villacurí, distrito de Sala, provincia y departamento de Ica. Gracias. 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 ¿Qué? Muy bien. Entonces, se rectifica, según el escrito presentado por el propio acusado, con domicilio en los huertos de Santa Mónica, Manzana, 5B, lote 5 del sector de Santa Cruz de Villa Curi, distrito de Salas, provincia y departamento de Ica. Sin antecedentes penales, ello como autor de la comisión de delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar en agravio del menor Gerard Andrés Overo Ochoa, representado por su madre, Nancy Ochoa Lima. Imponer al ciudadano Héctor Sobreo Lima 10 meses de pena privativa de libertad con el carácter de suspendido y en su ejecución por el periodo de prueba de un año, bajo las siguientes reglas de conducta. Prohibición de ausentarse desde el lugar donde reside sin autorización del juez, comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades, reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado. Ello se refiere al pago del saldo de por la cantidad de ocho mil doscientos ochenta y seis. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta dará lugar a la revocatoria del periodo de prueba e imposición de la pena efectiva en aplicación del numeral tres del artículo cincuenta y nueve del código penal. Fijar como reparación civil la suma de quinientos soles en el extremo de indemnización de daños y prejuicios a favor del menor agraviado, asimismo en lo que respecta de los alimentos de vengados de doce mil setecientos ochenta y seis. El acusado en la fecha ha realizado el pago de cinco mil soles el saldo más la indemnización de quinientos soles hace un total de ocho mil doscientos ochenta y seis soles que el sentenciado cancelará mediante un depósito judicial en seis cuotas de mil trescientos ochenta y un soles los días once de septiembre once de octubre, once de noviembre, once de diciembre de dos mil veintitrés y once de enero y once de febrero dos mil veinticuatro disponer que el sentenciado deberá poner en conocimiento del juzgado el comprobante respectivo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de efectuado el pago disponer que no procede eh la imposición de costas disponer la expedición de bolotines y testimonio de condena para la anotación de los antecedentes generados ordenar que firme sea esta sentencia se remita a las entidades determinadas por la ley disponer que firme sea esta sentencia se remita al juzgado competente para su ejecución conforme a ley esta es la sentencia que se da por pronunciada en la fecha se notifica a los sujetos procesales representantes del ministerio público conforme señor magistrado muy bien agua defensor conforme señor magistrado bien resolución correlativa siendo 11 de agosto del año 2023 habiendo pronunciado la sentencia de conformidad de esta publicatura al respecto se notificó de manera inmediata a los sujetos procesales quienes no presentan ningún recurso al respecto por lo que se declara consentida la sentencia resolución correlativa resolución correlativa lircai 11 de agosto del año 2023 vistos el estado del proceso y considerando primero considerando primero el acusado Héctor Sobero Lima a través de la Policía Nacional del Perú ha sido puesto a disposición de este juzgado segundo con la presencia del acusado se logró instalar el juicio oral asimismo ha concluido con la sentencia de conformidad tercero el número al 6 del artículo 79 del código procesal penal de 2004 señala que con la presentación del contumaz y realizada de las diligencias que requieren su intervención cesa dicha condición por lo que se resuelve disponer el cese de situación de contumaz del ciudadano Héctor Sobero Lima identificado con DNI 07530817 nacido el día 14 de mayo de 1977 segundo el número dejar sin efecto el mandato de conducción compulsiva dictada en su contra así como todas las comunicaciones que se hubieran cursado con tal propósito tercero este mandato no afecta la orden de detención o decisión preventiva a la que estuviera sujeto el ciudadano Héctor Sobero Lima en cualquier otro proceso distinto al expediente 331 guión 2021 cuaderno 34 disponer para el cumplimiento de la presente resolución se realicen los trámites correspondientes estas resoluciones se notifican en este acto a los sujetos procesados ¿deficialía alguna observación? ninguna señor magistrado bien abogado defensor ninguna señor juez bien señores siendo ya nueve de la noche nueve de la noche con diecinueve minutos del día once de agosto del año dos y veintitrés doy por finalizada esta audiencia de juicio buena noche señor juez disculpe gracias Gracias.